Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a repasar toda la plantilla del Barça Hoy vamos a ver la diferencia de plantilla entre la temporada pasada y esta temporada Porque ha habido muchas incorporaciones, pero sobre todo muchas salidas Que ha hecho que dé un salto bastante importante en cuanto a la calidad Y ahora vamos a hablar con toda la argumentación posible Todos los argumentos que se me ocurran en el vídeo Hostia, que pelo, chaval, vaya pelo, madre mía, espera, me va a poner sombero Porque madre mía la cantidad de... madre mía la cantidad de... madre mía, madre mía el pelo que llevo Total, vamos a hablar de todo eso y la importancia sobre todo de la plantilla Porque hoy, o sea, esta temporada hay partidos cada tres días y tenemos un mundial Y de hecho es una de las cosas que quiero destacar del partido del Sevilla Bien por Xavi Hernández porque hizo rotaciones, también hablaremos de esas rotaciones Así que no... hostia, espera, espera, espera Para también los que me sigáis por la parte de superhéroes y de Marvel Si no hoy, mañana, ya hablaremos por fin de este cómic que se está tardando Pero lo voy a hacer, os lo prometo, lo voy a hacer, si no hoy es mañana De X-Men, la gente del mañana ¿Y por qué? Porque ha hablado Danny RPK Que es un insider que cada vez que abre la boca sube el pan, o sea, acierta en casi todo Y dice que la última fase será... la siguiente fase a esta de... el multiverso Será una saga mutante, tenemos la saga de las gemas del infinito, ¿no? La saga del infinito, que fue la de Thanos Ahora está la saga del multiverso que acabará en dos fases Con la fase 6 y luego ya a partir de la fase 7 empezará otra saga Que dice que los mutantes serán los protagonistas Pero no lo dejo, eso lo dejo para otro vídeo Porque estamos hablando de fútbol y los que habéis venido a este vídeo Porque os gusta el fútbol Lo único que os informo para... si os gustan también los superhéroes Total, no me enrollo David, siempre te enrollas Lo sé, lo sé, pero es que me gusta tanto hacer estos vídeos Ay... vamos a darle Soy David Minguez y aquí estamos un día más en la oficina Y nuestra jerga de hoy es sobre la mejora de la plantilla Porque ha sido una mejora bastante importante Papá Alemán y el Tito Laporta ¡Uuuuuh! ¿Cómo se la han sacado en este mercado de fichaje? Vamos a darle equipo La madre que me parió lo que me enrolla en la introducción, equipo Pero bueno, vamos a bajar aquí a nuestro PowerPoint Aquí Y vemos todos los dorsales Todo el equipo También contando los que suben de la cantera Como puede ser Valde Gabi, que recordamos que todavía no... O sea, Iñaki Peña, Valde y Gabi Todavía no tienen ficha con el primer equipo Iñaki Peña y Gabi son los que... Sobre todo Gabi es la preferencia para hacerlo Yo espero que se haga en este mercado de invierno Porque a Gabi le queda un año de contrato Y el Bayern va por él Y el Bayern va por él Así que equipo, hay que amarrarlo ya Porque la importancia de Gabi De hecho fue el mejor contra el partido del Sevilla O sea, fue el mejor contra el Sevilla Luego tenemos a Pablo Torre Que ha desaparecido del panorama Yo no lo entiendo O sea, no sé si estará... Espero que esté jugando con el filial Y a Nautenas, que es el portero del filial Y nuestro tercer portero Pero vamos a hablar un poquito de todo Número 1, Terestegen Terestegen ha vuelto equipo Terestegen is here again Y está demostrando un grandísimo nivel Héctor Bellerín Que por cierto, muchísimas gracias 120 visualizaciones Que para lo que es mi canal Es increíble O sea, muchas gracias a todos vosotros equipo Muchísimas gracias, de verdad Y aprovecho esto ya para deciros Que bajéis a los comentarios Y opinéis sobre la plantilla Piqué, que sí está un poco desaparecido Pero Piqué es un viejo rockero Si es verdad que Xavi le está dando un papel secundario Para los que decían ¡No se va a atrever Xavi! ¡No se va a atrever a sentar las vacas sagradas! ¿Dónde están? Porque yo no los veo ahora Los que criticaban a Xavi Por no atreverse a sentar las vacas sagradas Piqué es un capitán Y creo que no va a ser importante A la hora de hacer grupo Porque ya sabemos cómo es su carisma Y va a ser muy importante a la hora de hacer grupo Siempre y cuando haya asumido ese papel secundario Después tenemos a Ronald Araujo Futuro capitán del FC Barcelona Y unos huevos Madre mía Unos huevos uruguayos que tiene este hombre Estoy haciéndolo rápido Para luego Sergi Busquets Es el único que no tiene reemplazo Porque está ahí en el medio Luego tenemos un Madembele Que es ese loco Que te revoluciona un partido Que igual te hace Una jugada que se va de cuadro Y te mete un gol por la cuadra Como le pasa en un balón fácil Que lo controlo hasta yo Y se le japa entre las piernas Pero hay que contar con eso Y se le quiere Ha renovado Se ha bajado el sueldo Muy importante Pedre Magia Lewandowski Máquina Todos los Lewandowski Y Ansufati Tú dices Lewandowski Gol Ansufati Gol 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 Ferran Torres Que es el que más le está costando arrancar Pero Yo confío en él Yo confío en él Y cuando explote Xavi debe ser que paró el fichaje O sea Paró la salida de Ferran Torres Punto de confianza para este hombre Que hay que trabajar el tema mental Porque está fuera Y Memphis Depay Memphis Depay Que se ha decidido quedar Y para mí Ahora mismo no está jugando Pero Va a ser importante Yo creo que nos va a dar bastantes goles Sobre todo En los minutos finales Christensen Ya vimos el nivel que dio Como ha estado Con fiebre No ha podido jugar más Pero Va a estar entrando en rotación Junto con Este Koundé Araujo Eric García Y Christensen Pianic Que no entiendo yo Nada de Pianic Porque se lo quedó Xavi Cediendo a Nico Pero no ha jugado más Marcos Alonso Que ya hicimos Ya comentamos Un poquito ¿No? Los al 17 Que para mí va a estar por delante De Jordi Alba Que de Jordi Alba Digo lo mismo Que de Piqué Pueden ser muy buenas Para formar grupo Y dar consejos Y enseñar a toda la gente joven Que viene Porque hay mucha gente Joven equipo Pero como se les tuerza Y se canse Pueden ser Un problema A nivel de hacer grupo Que ya destacó Ter Stegen Que son una familia Son un equipo Y luchan por el de al lado Que llevan mucho tiempo Sin ver Yo venía aquí diciendo Madre mía equipo Dependemos de individualidades No tenemos juego colectivo Se la damos a alguien Dependemos que sea alguien Crea alguna superioridad O crea un desequilibrio O crea un desborde O se la saque Y meta gol Dependíamos de eso Y yo venía aquí a defenderlo Después tenemos a que sí Que fue pilar fundamental Para conseguir la Serie A Con el Milan No ha jugado todavía Casi O sea apenas ha jugado Ha jugado tres ratos Pero porque hay mucha competencia En el medio campo Ahora vamos a hablar de esto O sea Los estoy repasando Sí Roberto Que parece que es suplente de lujo De momento Yo creo O sea obviamente Para mí Koundé y Bellerín Están por encima Incluso Araujo Pero Hostia Esa es una alternativa Que también puede jugar En varias partes Del terreno del juego Y debe ser Y juega más que Piqué Y Jordi Alba Igual para hacer el grupo También es muy importante Frenkie de Jong Que al final se ha quedado No se ha bajado el sueldo Pero Hay que exigirle O sea el otro día jugó bien Pero porque ya La dinámica del equipo Era positiva Igual que contra la Real Todavía no sé Cual es su puesto Pero bueno Rafinha es Imprescindible Para este equipo O sea Igual no tiene tanto regate Y tanto de borde Como Dembélé Pero juega para el equipo Y aporta un montón Koundé Ya lo vimos Dos asistencias Nada más que añadir Eric García Todos los que criticaban Eric García ¿Dónde están ahora? Espera que le mujo aquí abajo Ay a ver que le muje Ay no están aquí No están a ver No sé dónde estará No sé dónde estará Increíble Increíble equipo Madre mía Cómo saca el balón Se afianza en defensa Es que para mí Es titular de la selección Ahora mismo Le pones un central Tipo Al lado Tipo Íñigo Martínez Como es Más perfil al agujo Y titular indesputible Porque nos da una facilidad Para sacar el balón Que es que es un trabajo Que no se debe Pero es que es fundamental Para el equipo Y Jackie Perroña Pues eso Seguramente sea el titular De la Copa del Rey Valde Para mí se ha hecho Con el lateral izquierdo Y debería ser el titular O incluso Repartición de minutos Equitativamente Con Marcos Alonso Gave Increíble Y luego Pablo Torre Que ya hemos hablado Y Arnaut Tenas Que ya hemos hablado Total Me voy a poner en grande Importancia de esta plantilla Que hay rotaciones Equipo Hay rotaciones Contra el Sevilla Después descansaron Lewandowski sale Al Sufatic O puede salir Memphis Que te hace el mismo papel Descansa Dembélé y Rafinha Y te sale Ferran Torres O te puede salir Los estoy mirando aquí Bueno cualquiera Incluso Te puede salir Belledín del lateral Es que tenemos Un montón de alternativas Arriba Y eso es súper importante Porque El año pasado O sea Y tú puedes salir Con un planteamiento inicial Que dices Vale Nos van a jugar Nos van a jugar Muy por el centro Como dije yo Contra el Valladolid Entonces voy a buscar Muchas aperturas Pongo a Rafinha en un lado Y a Dembélé en el otro ¿Qué ocurre? Que el Valladolid Te sorprende Porque si es verdad Que últimamente Tanto la Real Como el Sevilla Nos están sorprendiendo Al inicio Al nivel táctico Puedes hacer así Pum Que si Nos cubren mucho Las bandas Porque sabía El Valladolid Que vamos a atacar Por bandas Porque suelen jugarnos Muy cerrados Y entonces queríamos Amplitud por bandas Y nos lo saben corregir Muy bien Pues quitas a Rafinha Y quitas a A Dembélé Y te metes A Ansu Fati O a Ferran Torres Que juegan muy bien Por dentro también Y les jorobas Toda la estrategia A Al Valladolid O cualquier otra cosa Que Te ponen Salen con defensa De tres Para tener cinco personas En el centro del campo Y quitarte el balón Pues tú puedes hacer Te puedes modificar Puedes hacer Dices Vale Pues yo también Voy a poner cinco personas Voy a poner Koundé Eric García Y Araujo En la defensa Que los tres Con Araujo Igual más en el centro Para que se pueda salir El balón bien Por las bandas Tanto con Koundé Como con Eric García Y pongo arriba De carrileros A Dembélé Y a Rafinha Pero es que luego Arriba de delanteros Te pongo A Ansu Fati Y a Ferran Torres No pongo a Lewandowski Pero pongo A Ansu Fati Y a Ferran Torres Con una movilidad increíble Que bajen a ayudar Al centro del campo Entonces ya tienes Una superioridad Con seis personas Porque tienes Cinco en el centro del campo Con ese tres cinco dos Tienes a cinco metros del campo Pero encima tienes dos jugadores Que te pueden venir a jugar O incluso el propio Memphis Depay O sea Tienes un montón de alternativas Que sale Busquets Y tiene un partido de mierda Tienes a Pianic Y a De Jong Que muy mal se tiene que dar Para que ellos también Tengan un partido de mierda Y también El nivel de competencia Porque saben que Nadie tiene el puesto asegurado Que Lewandowski Es titular Pero Lewandowski Tiene cuatro partidos malos Que a este ritmo No lo creo Y no pasa nada Porque tienes A Ansu Fati A Memphis A Ferran O sea Tienes un montón De jugadores detrás Que van a seguir con ganas Porque saben que Están a esto Están a esto De poder quitar el puesto Que si están Están un punto dos Menos O detrás de Lewandowski Que no les hace ser titulares Eso se puede ganar En cualquier momento Entonces La energía con la que salen Es diferente O sea Tú imagínate Nos ponemos en el anterior depurada Jordi Alba Titular indiscutible O cuando estaba Firpo Vale Firpo ya sé que no es nivel Barça Y nos damos la calidad Pero para que veas Sale Firpo Y jugando Los diez minutos de la basura Y con qué ganas Sale Firpo Diciendo Si es que no soy ya titular Si es que voy a jugar Diez minutos ahora Igual no vuelvo a jugar En diez partidos ¿Cómo sale Firpo? Y Jordi Alba diciendo Hostia Si hago algo que haga Si soy titular No me hace falta Esforzarme al máximo Y ahora ya no Ahora con esta Plantilla Que no teníamos el año pasado Porque tú el año pasado Necesitabas remontar un partido Necesitabas meter piernas frescas Necesitabas meter algo diferente Y mirabas al banquillo Y tenías A Bradway Tenías A Bradway Tenías Al ingles O sea Todos los que se han ido Los tenías en el banquillo Y dices Yo lo que digo Yo he visto al fisio calentar Para salir Yo he visto al fisio Calentar y al utillero Calentar Para si acaso Porque es que Las alternativas Son las mismas Hostias Hostias Es muy importante Esta Que la plantilla Haya subido Y es que Lo bueno de esto Es que El miércoles Como es Bueno El día de Champions Como a priori Es el rival más fácil Igual le puedes dar descanso A Lewandowski Porque luego te viene Un mes de octubre Que tienes al Sevilla Al Bayern O sea Al Sevilla Al Madrid Al Bayern Etcétera Tienes partidos complicados Entonces Contra el Victoria Piltz En este Puedes sacar A los suplentes Que hasta ahora Eran titulares O sea Puedes sacar A Ansu Fati O incluso a Memphis Depay De titular A Ansu Fati Y a Ferran Un centro del campo Con Pianic Que sí Y Y bueno Venga Para no cambiar a todos Metes a Pedri Y después una defensa Que incluso a Piqué Le puedes meter Para que vaya también rodando Porque es el Victoria Pinser Y luego ya Contra el Madrid Van a estar Tus A priori titulares Más frescos O sea La rotación es increíble Y que Esto te hace Que puedas jugar Todos los partidos de Liga Sin repetir El once inicial Con respecto al anterior Siempre es verdad Que igual A la hora de rotar No es bueno Meter todo seguido Pero metes Una o dos Rotaciones por posición Que en vez de Gaby Metes a Kisie Que en vez de Lewandowski Ansu Fati Que en vez de Valde Venga Os juega Jordi Alba Y no se te va a caer el equipo No se te va a caer Incluso la Copa del Rey Puede sacar A ese equipo suplente Entero Porque la Copa del Rey Sobre todo las primeras fases Solemos jugar contra equipos De segunda división En segunda B Mi Sanse Que está ahí Representando Mi Sanse Sebastián de O'Reir Ahí está Coño Ahí está En segunda B Punto de subida Segunda Hace una temporada O dos Sabes lo que quiero decir ¿No? Con esto Y que Eso más cinco cambios O sea Te da que Que pueda ser O sea Te da una cantidad De variaciones Y de rotaciones Que es que es brutal Es que es increíble Es que me parece Que no se puede comparar Esta plantilla Con la plantilla Del año pasado No se puede comparar Y una cosa Sí que quiero decir Yo vengo aquí Y critico Critico La primera Media hora 40 minutos Hasta el gol Del Sevilla Pero también tenemos Que entender Vamos a ver Cuanta gente nueva Hay Mira Bajamos otra vez aquí Gente nueva Tenemos Una Dos Bueno Al Subfati Lo podemos contar Porque ha estado un año En paro O sea Paraos Y el equipo Ha cambiado entero Tres Cuatro Pianic Cinco Porque el año pasado No estaba Seis Siete Ocho Nueve Diez Porque este Tampoco estaba Podemos meter A Valde Como once Porque No jugó Y estaba con el final Vale Entre no Pero no jugó Once Y doce Y a este Si por las mismas condiciones Que Valde Podemos meter un trece Pero como Tampoco va a jugar mucho Trece Trece de cuantos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintiuno Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Trece de veintiséis Ojo Trece de veintiséis Son Nuevos Y aun así Estamos haciendo Períodos de partido Incluso partidos enteros Como el de Valladolid Muy interesantes Pero es que Trece y que no todos Han hecho la pretemporada Porque Bellerín vino Al otro día Marcos Alonso Vino el otro día Que sí Koundé vino El otro día De hecho Los dos primeros partidos De Liga Ni los jugó Entendemos Que tiene que coger Rodaje esto Que tiene que encajar Todas las piezas Que son catorce piezas nuevas Que tiene que encajar Xavi Rupuzle Hay algunos que han entrado Muy bien Lewandowski Rafinha Que sí En la pretemporada A mi me gustó Pero aún así No se conocen O sea Tú puedes decir O sea Tú por ejemplo Cuando vas a hacer un centro Dices Vale A mi delantero Le gusta En esta posición Le gusta que se lo ponga Con esta fuerza En este momento Y ahí O a la cabeza O al pie Al segundo palo Al primero Porque sí que me va a hacer Ese desmarque Eso se consigue Esos automatismos Se consigue a base de entrenamientos A base de conocer A tus compañeros Que claro Cuando hay una o dos incorporaciones Sí que hacemos De ese periodo de adaptación Que eso es lo que yo creo Que se llama periodo de adaptación Pero es que ha habido Catorce incorporaciones Entonces Hay que darle tiempo Estamos viendo cosas muy buenas Obviamente Este no va a ser El mejor juego Que vamos a presentar O eso yo espero Porque tenemos que Tener ese proceso De adaptación Equipo O sea Ese proceso De conocerse Ese proceso De ir todos a una Ya lo tenemos A nivel mental Y a nivel psicológico Tienen concepto De equipo Y de familia Con esos jueguecitos Que hacía Xavi Que yo también los hago Cuando estaba entrenando Y yo solo dije Que eso era muy importante También Pero Una cosa es Corregir Para mi Lo que se tiene que mejorar Y otra cosa es Exigir Ser el Barça de Guardiola Ya Ser el Barça de Guardiola Ahora mismo Y también Tenemos jugadores Como Demelie Rafinha Que también nos dan Otras opciones Que no sea El del mantenimiento De valor Y esa es otra A Xavi Hernández Se le está criticando Por hacer contraataques Tú puedes Hacer contraataques Durante el partido Porque se te presenta Esa oportunidad Como el primer gol Primer gol Es una recuperación Con todo el El Sevilla volcado Porque estaba en esa fase De plenitud ofensiva Que le salía todo Gabi hace una buena recuperación Y deja a dos defensas Del Sevilla Contra Dembélé Y Lewandowski Que luego llega Rafinha Pero es un 2 para 2 ¿Qué va a hacer Dembélé? Espera tú Que es el estilo Lewandowski Párate Párate Lewandowski Para que es el estilo Por favor Paramos Nos colocamos Y ya jugamos Porque es el estilo De posesión Tranquilo Lewandowski No vayamos a correr Pues no Pues no Que tú tengas Como Prioridad Manejar el juego Manejar los tiempos Que se juega lo que tú quieras Y sobre todo Tener la posesión Para que no la tenga el rival Eso no quita Que si durante el partido Se te presenta Una opción de contraataque Porque al fin y al cabo El que manda Es solo goles Y si tienes una opción De llegar a ese gol Por vía rápida Vale Pues lo haces Una cosa es que eso sea tu tónica Que sea como El Madrid de la Champions Que dijo Vale No tengo Mi juego no es Dominar los partidos Con la posesión Pero tengo muy buena defensa Tengo un muy buen bloque bajo Y además tengo un portero Que está Parándolo todo Que yo sigo repitiendo Que para mí es el balón de oro Pues aprovecho eso Y luego tengo a jugadores Como Vinicius Rodrigo Benzema Valverde Que corren como 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 Que son cohetes Arriba son misiles Pues lo voy a aprovechar Joder Son mis jugadores Y lo voy a aprovechar Está muy bien Pero eso Que sea Eso es tónica El Madrid es que sea Eso es una tónica en el Madrid El Barça busca otras cosas Pero si tiene Una opción De llegar al gol Más rápido No se va a parar Porque eso Y eso no es perder su estilo Es aprovechar Las circunstancias del juego Es como El Barça de Guardiola Casi no centra Pero Por ejemplo En el 6-2 Hay un gol de Puyo El de Cabeza ¿Qué pasa? Se presenta esa oportunidad De centro De Centro Lateral Por una falta No Nos vamos a rematar Tú Porque es el estilo Es el estilo No, no, no No se sube a rematar Que tira la falta Si quiero Me la pasas aquí en corto Y tenemos que elaborar jugada Mediante toques Pues no Pues no Igual que si hay Una buena jugada Por la banda de Embeleo De Rafinha Pues que centre Y si hay gol Pues lo celebramos igual Que eso es La diferencia es Por ejemplo Contra el Granada El Barça de Kuma Lo único que hacía Era dársela de Embeleo A des y central Y encima lo hacían mal Eso no Porque no tienes Un planteamiento Para un partido Que sea más de central Entonces ¿Qué hacía Granada? Todo el mundo Lo metemos dentro de la área Y dejamos a Deja De Embele que centre Porque no tiene Ni puñetre Y encima El único delantero Que nos puede hacer algo Es Luke De Jong Porque los demás son así Claro O sea la diferencia O sea la diferencia Que si tú O sea No sé si lo entendemos No sé si lo entendemos Tampoco me quedo enrollado Y se está quedando Un video bastante largo Bueno La diferencia es esa Si tu Plantamiento inicial Es central Yo digo no Su plantamiento inicial Es dominar Y tener nuestro estilo Es que me cago en la leche En los pelos Chaval Yo digo sí Yo digo sí Que se presente una alternativa En el partido Diferente a tu estilo No significa que juegues a esa Nada más que decir Y como siempre equipo Quiero saber vuestra opinión Así que bajad a los comentarios Y Dame vuestra opinión Puede ser la misma Puede ser otra diferente Yo las acepto todas Siempre que sea con respeto Y ya sabéis que en esta casa de locos Siempre hubo copado loco más Así que le das al like Suscríbete Y comparte el video Si te ha gustado Porque no sabéis el favor Que me hacéis Equipo compartiendo los videos Porque Poco a poco Vamos creciendo Todos a uno Y eso nos hace muchísima ilusión Y sobre todo Lo más importante Escribir y escribir Y escribir Ideas para nuevos videos Que os ha parecido este video Que opináis sobre el video Escribir y escribir Y escribir Que eso es lo que hace Que este canal sea de todos Ya sabéis que os quiero equipo Ya sabéis que os quiero